¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un video más de Super Muñeco Vlog. El día de hoy me encuentro en un bonito pueblo llamado Cinco Señores. Este bonito lugar pertenece a la Sierra Negra de Ajalpan. Y el día de hoy quiero que me acompañen a conocer un lugar que pertenece a esta comunidad. Me voy a dirigir a la casa de uno de los habitantes de este pueblo, a la casa de Don Chelo. Nos estará guiando, nos estará acompañando hacia un sitio llamado Centro Viejo. Hace mucho tiempo ahí habitaban algunas personas. Acompáñenme a conocer el por qué ahora está totalmente abandonado y bueno, prácticamente es un mini pueblo fantasma. Vamos a conocer este lugar en compañía de Don Chelo. Y en este momento me voy a dirigir a su casa. Así que acompáñenme. Amigos, acabo de llegar a la casa de Don Marcelo. Más conocido como Don Chelo. Y aquí se los presento. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pues él será el encargado de guiarnos, de acompañarnos y de escribirnos qué es lo que sucedió en ese lugar llamado Centro Viejo de este pueblo, este bonito pueblo llamado Cinco Señores. Claro que sí. Lo vamos a comentar y podemos ir viendo cuál es el problema que tuvo más que nada para el desalojo de la comunidad y la nueva reubicación. Vamos allá entonces, saludenme. Quiere un poquito de conocimiento de esta comunidad, de por qué, o sea, qué es lo que pasó unos años atrás. Entonces yo nomás le dije, no, pues yo le puedo decir algunas palabras, ¿no? Y así, sí, se me fue. O sea, contarme la historia. Ah, también, también, de cómo se fundó el pueblo. Cómo se fundó el pueblo, ya sé. Cómo se fundó el pueblo, ya sé. En este momento nos estamos dirigiendo al lugar, al centro viejo de cinco señores, en compañía de Don Chelo, Chelo al volante, Don Chelo al volante, estamos disfrutando de aquí de todos los paisajes espectaculares que podemos notar, pues estamos llegando en el lugar, el centro viejo, el pueblo de los años más antiguos de esta sierra, pues aquí estamos y hubo un desalojo de toda la comunidad, lo que vivían acá en la comunidad del centro de cinco señores. Los podemos dirigir hacia, para conocer más cerca todo lo que, entonces aquí, ¿qué sucedió acá? Por esa razón se abandonaron las personas, este sitio. Sí, era una comunidad muy bien establecido, iba creciendo bien año tras año, pero vino un desastre natural por la lluvia, hubo un desplazamiento de terrenos y fíjese que la iglesia lo dejó desplazamiento de terrenos y fíjese. También la presidencia auxiliar, ahí hay unas casas particulares también que salieron afectadas y pues igual, pues vino el ejército nacional, pues es el que se encargó a desalojar a la gente. Nos empezaron a reubicar, fue en el 99 del 4 de octubre, cuando hubo un desalojo de personas. Un día muy complicado, muy triste, pero gracias a Dios ahorita la comunidad también ya va nuevamente, se fue levantando. Muy rápido, cada familia buscó el lugar donde se pudo instalar. Hay lugares que se instalaron cada familia en un campo libre, con otros familiares, así se fueron acomodando poco a poco. Como se ven todas las casas ya abandonadas. Fíjese que aquí, esta es la casa número 2 y casa número 1. Acá al principio, al lado de la presidencia, aquí vivía una persona que era comerciante, y así quedó su casa. Y por igual de al lado, es otra persona más, otra familia, y también fue desalojado, por lo mismo que las casas fueron dañadas por las grietas. Más o menos, ¿cuántos habitantes aquí había en ese tiempo? Lo que es familia completa había de 265 familias, es en el año 99, incluso las familias afectadas son 76 familias. Ah ya, esas 76 familias son los que aquí habitaban en ese centro. Son los que habitaban en el centro. Esta es la presidencia, estaba en construcción, y pues sí, ahí quedó. Y fíjese que pues ahí estaba la inspectoría, el juzgado, todas las instituciones o digamos que las autoridades que corresponde cada oficina, pues ahí quedó todo. Y las escuelas por lo mismo. Y en ese entonces, en el 99, no más era la, aquí estaba instaladas todas las escuelas, es la primaria, y también teníamos una obra en construcción más que nada, y ahí quedó por igual, ya no se continuó, quedó descontinuado. Y automáticamente pues ahorita quedó, quedó atrás. Esto es como un pueblo fantasma, ¿no? Un pueblo fantasma, aquí, pues hay personas que tienen terrenos por lo mismo que pasan a trabajar, pero ya en las tardes, ya regresan a sus lugares de origen, de la casa de donde vienen. Sí, pero prácticamente digamos que la noche está todo así, solitario. No, es muy solitario, toda la noche es muy solitario aquí, pero fíjese que la gente es muy tranquila, aquí no puedes andar en la noche, no hay ningún problema. Un señor habitante de este lugar. Sí, soy de Acacio. ¿Cómo se llama usted, don? Yo soy Acacio Romero Alba. Acacio Romero Alba, mucho gusto. Acacio Romero Alba. Acacio Romero Alba, mucho gusto. Tengo mi mespito de lote, todavía no hay, pero de aquí a 15 ya va. Arale, sigue trabajando en la milpa, arale. Son unos elotitos por ahí. Dice, pues es que si no hay trabajo, ¿qué vamos a comer? Eso sí. Te pasamos, seguimos. Muchísimas gracias, don Acacio. Por acá nos vemos. Sí, por aquí estamos, aquí arribita nosotros. Ah, bueno. Nos vemos. Buenas noches. Sí, saludo. Entonces comento, pues así quedaron todas las paulas, hay mucho destrozo por dentro, y allí incluso lo que es, como le diré, todo la, quedó la, lo que es, lo que contiene una escuela. Quedó pizarrones, pancas, y ahí quedó. Ah, está bien bonito aquí, así que el lugar, así que un mirador, ¿no? Ajá, exactamente, aquí se ve bien en el valle, con lo que está pasando allá abajo. Ahorita ya está lloviendo allá. Está lloviendo en Chilac. ¿Esa parte qué lugares son? El Chilac. ¿Chilac? Y San José donde está cayendo un poco, aquí en el medio. Ah, ya, órale. Sí. Me imagino que ya de noche se ve así todo iluminado, así. Ah, se ve bien. Toda la carretera que va para Oaxaca. Hasta allá arriba. Muy bonito todo acá. Sí, pues aquí está. Para todos los que... Todo el recuerdo que, que venimos cargando todos los 20 años. O sea, que es lo que estamos pasando. Cada rato, pues igual nosotros, como somos de acá, pues se nos quedó el terreno. Digamos que este es el cinco señores, ¿no? Todo lo que se ve aquí es cinco señores, ya el pueblo. Donde actualmente habitan. Y ahorita podemos decir, digamos que estamos pisando zona... Zona afectada. Zona afectada. Zona en riesgo, ¿no? Zona afectada. En riesgo. No, no, no se nos vaya a unir aquí. Jajaja. Eh... Si eres niño. No sé. Sí, ya. Podemos entrar aquí. A ver si no se nos cae de una casa. Jajaja. Lo que piensas es que la familia está, de esta casa. Ah, ya. Sí, pero no está. Sí, es cerrado. No, no, tiene... Tiene calado. Tiene calado. No, no, porque es este, el muro. Tiene calado. A ver si no. Se la... Sí, sí. No, no, pero... Uno vivía por allá atrás, uno acá en el centro, acá arriba, dos de aquel lado y uno en este pantucho. Entonces, dicen que en una ocasión se hablaron de las cinco personas. Dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llamar nuestro barrio, nuestro centro? ¿A dónde? Había un encino grande acá, abajo del encino empezaron a hacer sus reuniones. Los cinco personas. Entonces, pues dijeron, pues es que nomás somos cinco personas, pues que sean cinco señores. Y así quedó los cinco señores. Fueron los fundadores. Los fundadores. ¿Sabe cómo se llaman esas personas? ¿Cómo se llamaron? No, la verdad, ya nomás es un apellido que me acuerdo, es Romero. Ese apellido vino de Ajalpa. ¿Por qué es Romero? Dicen que es vino de Ajalpa. Porque tenía un potrero por acá abajo, todos sus animales tenía ahí, y ahí se subcasió un jacalito ahí. Entonces, quiso pertenecer de este lado, por el territorio que estaba de sus animales que tenía ahí. Ah, ese señor, uno de los fundadores, ¿no? Fundadores también, Jesús. De este pueblo. Hacen cuenta, es un amigo de ellos, es lo ganaron. Ah, ya. Entonces, hay que hablarle a esta persona, ¿qué dice? O para que hagamos un solo equipo, un equipo, o cómo le diré, pues así empezaron. Cuando vino que alguien, o sea, era perteneciente de una cierta parte de terreno, el otro, el otro. Porque en ese entonces, los terrenos, todos, cada quien lo agarraba como ellos quisieron. No, pues esto me corresponde, esto también para ti, y yo por este lado, y así. Y así fueron creciendo las familias, crecen dos hijos, les dan mitad y mitad, y luego sus hijos y así, ya se fueron acabando. Y ahorita ya cachito por cachito, y así vamos sucesivamente más adelante. Y digamos, ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo pasó eso de la fundación? Por ahí hace ciento, como ciento treinta años. Más o menos como ciento treinta años tienen cinco señores, ¿no? Aquí fue toda esta parte, y actualmente ahorita el centro está allá, ¿no? Por esto que sucedió, ¿no? No. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, ya ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes. No sin antes agradecer a Don Chelo que nos dio, que nos compartió el conocimiento respecto a lo que sucedió en ese lugar llamado Centro Viejo de este bonito pueblo. Cinco señores que se ubican en la Sierra Negra de Ajalpa. Claro que sí, también igualmente, gracias por hacer esas preguntas. De igual manera también le agradezco todo de haber recorrido todo el lugar donde hubo el desastre. Gracias. Bueno amigos, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video si es que les gustó, compartirlo en sus redes sociales, seguirme en Facebook, en Instagram como SuperMuñecoVlogs. Muchísimas gracias y hasta la próxima.